¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este webinar que es de indicadores de Bill Williams. La idea es que hoy veamos dos indicadores muy importantes de esta persona y me gustaría primero saber si están escuchándome bien, si me ven bien. Bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con tecnología supera y me dicen que se escucha bien. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Alejandra Gerena. Yo soy analista de Distrito Financiero, una academia de trading. Y, bueno, pues comencemos. Entonces, voy a quitar la cámara como para que no se quite el internet ni haya problemas de red. Entonces, bueno, vamos a ver dos indicadores muy importantes de Bill Williams, que es Alligator y Fractales. Entonces, vamos a dividir el webinar en esos dos temas. Entonces, primero vamos a ver qué es el indicador Alligator y cuáles son sus características. Después vamos a ver qué son los fractales y cuáles son sus características. Y finalmente, pues vamos a ver lo que es MetaTrader 5 en cada uno de los ejercicios. Entonces, comencemos con lo primero. La verdad es que Bill Williams está enfocado principalmente en indicadores de tendencia. Entonces, recordemos que nosotros vamos a tener cuatro tipos de indicadores de tendencia, de fuerza de momentum y cíclicos. En este caso, los de tendencia son los que se encuentran sobre la gráfica. Y lo que nos va a indicar es precisamente si el activo que nosotros estamos viendo efectivamente tiene una tendencia o tal vez no. Solo para recordar, los de fuerza me están diciendo básicamente, pues cuál es la fuerza de esa tendencia que nosotros estamos viendo en estos indicadores. De momentum me dicen la vitalidad, es decir, cuánto puede llegar a durar en el tiempo esa tendencia que estamos viendo. Y los cíclicos me habla de las fluctuaciones de los precios con base en teorías de análisis técnico. Ahora, ¿qué es el indicador aliguero? Básicamente se compone de tres medias móviles. Entonces, como su nombre lo indica, como les acabo de decir, es un indicador de tendencia y nos va a ayudar a ver si tenemos alguna tendencia en el mercado. Entonces, Bill Williams se dio cuenta de algo, que tan solo el 15 o 30% durante la jornada, el mercado es realmente óptimo. Es decir, que ese, digamos que ese restante, generalmente el mercado tiene lateralidades. Entonces, pues es difícil que nosotros podamos identificar la tendencia que estamos viendo durante la operativa. Entonces, por eso, él hizo este indicador que consta de tres líneas. ¿De tres líneas qué? Pues de medias móviles, que nos van a mostrar los niveles de acumulación y distribución. Entonces, aquí recordemos a Dao, digamos en tendencia alcista, nosotros tenemos un rango en el que vamos a tener una acumulación, luego vamos a tener nuestra tendencia alcista, y finalmente tenemos una etapa de distribución. Entonces, acumulación y distribución. La idea es que nosotros podamos identificar eso con este indicador al liguero. Y pues, básicamente, como esto también está basado en medias móviles, nos va a ser mucho más útil, primero para identificar en qué tendencia estamos, y segundo, para saber hacia dónde podría llegar a atender el precio en el futuro. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les comentaba, se compone de tres medias móviles simples. Imaginémonos que esto es literalmente como un aliguero, un, no sé, no me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, es como un cocodrilo, pero el otro. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener la mandíbula, que generalmente, o pues siempre a menos de que lo cambiemos, va a ser de color azul. Y esa va a ser una media que va a tener trece periodos, o sea, se va a hacer a partir de trece periodos, y va a estar corrido ocho. Es decir, entonces, mirámoslo en nuestro trayecto. Cuando nosotros hablamos de de medias móviles, entonces, imaginémonos que vamos a poner una media móvila. Entonces, aquí me dice el periodo, es decir, cuántas velas vamos a tomar para hacer el promedio. En este caso, pongamos la que nos está indicando el aliguero, que son trece. Y desplazamiento, en este caso, generalmente se maneja ocho, pero aquí vamos a manejar, se maneja cero, pero en este caso vamos a manejar ocho. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a sacar el promedio de los cierres de las últimas veinte velas. Entonces, aquí va en trece, veinte. Es decir, de aquí para adelante nosotros estamos sacando el promedio de esas velas que vemos ahí. Y la vamos a mover ocho periodos en el futuro. ¿Sí ven que está corrida? Si nosotros dejáramos cero desplazamiento... perdón, 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 perdón. Si nosotros dejáramos cero desplazamiento, la media la encontraríamos justo donde tenemos la vela que se está formando en este momento. ¿Sí ven? Pero entonces, como la vamos a desplazar, entonces la idea es que nos muestre casi que a futuro hacia dónde podría tender el precio. Entonces, bueno, tenemos primero la mandíbula. Esa es la media más larga. ¿Más larga por qué? Porque tiene más periodos. Fíjense que esta tiene tres a comparación de las siguientes dos. Luego vamos a encontrar los dientes del alligator, que son... generalmente está manejado en color rojo, a menos de que pues ustedes lo quieran cambiar. Y nos va a decir que es una media de ocho periodos, corrida o desplazada en cinco. Y finalmente tenemos los labios del alligator, que está las últimas cinco velas y corrida tres periodos. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a poder utilizar esto? En una tendencia alcista, los precios se van a mover por encima del alligator. Es decir, los labios deben ser mayores a los dientes y los dientes mayores a la mandíbula. Entonces, básicamente está yendo de la media móvil rápida a la media móvil lenta. En ese orden. De arriba para abajo, básicamente. Y en una tendencia bajista, lo que vamos a ver es que la mandíbula va a estar por encima de los dientes y los dientes por encima de... bueno, aquí me equivoqué. Pero bueno, entonces va a ir de la lenta a la rápida. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar la tendencia. Entonces, miremoslo acá. Acá. Entonces, fíjense que justamente tenemos las tres líneas. La verde, la roja y la azul. Entonces, la verde como lo indica ahí, dice lips, labios. La roja nos indica tits, que es de los dientes. Y finalmente, la azul, que habla de la mandíbula. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos identificando qué tendencia, recuerden que si está por encima de esas tres medias móviles, decimos que es una tendencia alcista. Si está por debajo, es una tendencia bajista. ¿En qué casos vamos a exceptuar esto? En los casos en los que las medias móviles no se definan muy bien, como por ejemplo en este caso. Entonces, funciona muy parecido a lo que sería bandas de Bollinger, que supongo que alguna vez lo han escuchado. Entonces, cuando nosotros tenemos las bandas anchas, vamos a ver movimientos más volátiles en el precio. Y vamos a identificar tendencias de una manera más fácil. Sin embargo, cuando las bandas son cortas, pues vamos a ver que realmente no hay mucha volatilidad en el precio. Entonces, de la misma manera, si nosotros lo vemos, en este caso estamos en el oro. Entonces, si nosotros vemos que los precios están cotizando por encima, nosotros ya podemos identificar que la tendencia es alcista. Si están por debajo, podemos identificar que es bajista, pero hay que mirar la amplitud de las medias móviles. Porque, por ejemplo, como les comentaba, acá fíjense que evidentemente la media móvil rápida superó a las otras dos. Sin embargo, se devolvió. Fíjense que hay un cruce bastante amplio de medias móviles. Cuando nosotros vemos cruces de medias móviles, es un momento de incertidumbre en el mercado. Es por ello que es recomendable no operar en estas zonas. Operemos cuando nosotros veamos una tendencia definida, como por ejemplo en este caso. Y finalmente, cuando se cruce, es cuando nosotros vamos a tener una tendencia, un cambio de tendencia. Entonces, el alligator, pues digamos que ese es el funcionamiento del alligator. No sé si tienen dudas, preguntas. Bando nos pregunta. Hola, Bando, ¿cómo estás? Hola. Listo, super. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente indicador. Entonces, ahora vamos a ver los fractales. Primero definamos qué son los fractales. Los fractales es un patrón repetitivo que se produce de la misma configuración en toda la estructura, en una variedad de escalas diferentes. Entonces, por ejemplo, los fractales nosotros los podemos encontrar en varios lados, no solo en el mercado financiero. Por ejemplo, pensemos cómo crece un árbol. La ramificación de los árboles sigue un patrón que es lo mismo que pasaba en el árbol, pero a menor escala, ¿verdad? O por ejemplo, los copos de nieve, si nosotros vemos los copos de nieve, generalmente cuando hacemos el acercamiento, la estructura molecular del copo de nieve va a ser igual. Va a ser igual y se va a ver la fractalidad casi que idéntica que si lo viéramos completo. O por ejemplo, cuando nosotros rompemos un cristal. Entonces, si nosotros vemos un cristal y se rompe, va a, digamos que va a conservar ciertas características. Entonces, en el mercado básicamente es lo mismo. Vamos a tener dos propiedades importantes en las fractalidades. La primera es que son recursivos. ¿Qué significa eso? Que no importa qué tan complejo sea, básicamente es una construcción a partir de muchas repeticiones del mismo proceso. Por ejemplo, pensemos en el árbol. El árbol todo el tiempo está ramificándose y sigue el mismo patrón que había seguido antes, solo que en menores dimensiones. Y lo siguiente es que son similares a sí mismos. Es decir, que esa rama pequeñita se parece a una rama más grande que había crecido anteriormente y así sucesivamente. Y nosotros podemos ver ese patrón en toda la configuración de la estructura. Entonces, esas son las propiedades de los fractales. Lo que hizo Bill Williams es que a partir de esos patrones que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, al llamarlos fractales, sugiere que eso mismo se puede trasladar al mercado. Entonces, él basado en las ondas de Elliot, dijo que esa estructura subyacente del mercado y pues esa estructura precisamente de las ondas de Elliot es un fractal, básicamente, que se repite tanto en temporalidades grandes como en temporalidades pequeñas. Entonces, ahí nosotros podemos ver el principio de... No recuerdo cómo se llama ese principio, pero es de la onda de Elliot. ¿Qué nos dice? Entonces, recordemos un poquito de ondas de Elliot. Las ondas de Elliot se componen de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, luego un cambio de tendencia, y pues nosotros vamos a enumerar esas... Esas son... Esas... A, B, C. Entonces, nosotros vamos a encontrar que tenemos un impulso alcista con un impulso bajista, y cada uno se compone de... De un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, pero ese retroceso ya comienza a ser parte de otra tendencia, un retroceso en tendencia bajista, y luego seguimos con tendencia bajista. Entonces, esta repetición, si nosotros vemos, por ejemplo, recreemos el primer impulso y el segundo, y la segunda onda, que es el retroceso del primero, nosotros vamos a ver que aquí va a pasar lo mismo. Entonces, claro, si nosotros nos pusiéramos a ver en temporalidades menores, la onda 1 y la onda 2, vamos a ver que se repite exactamente lo mismo que pasa en el, digamos, en el panorama general, en ese primer espacio que vemos en ondas de Elliot. Entonces, bajo ese precepto, es importante nosotros identificar cosas tan básicas como un máximo y un mínimo, porque a partir de eso vamos a identificar fractales. Entonces, bueno, un punto máximo, digamos que eso es bastante conocido, sabemos que es el punto más alto, pero también vamos a poder encontrar máximos menores, que si bien no es más alto que el máximo que estamos viendo en la gráfica, si es un máximo a comparación de otros puntos que venían antes, o los mínimos. Entonces, vamos a encontrar un mínimo que es un mínimo menor, o sea, el mínimo más mínimo, por así decirlo, y vamos a encontrar mínimos mayores que no es tan mínimo como el que estamos viendo, pues, en la gráfica. Sin embargo, vamos a tener en cuenta una cosa. Entonces, para formar un nuevo máximo, un nuevo mínimo que nos importe a nosotros, tiene que preceder un mínimo, un máximo respectivamente. Es decir, que para poder tener un máximo, antes tuve que tener un mínimo. Y, pues, en sentido contrario también. Además de que cada máximo y mínimo que se vaya formando, pues, si está acompañada de la tendencia, pues, va a tener mucha más fortaleza. ¿Listo? No sé si está ahí alguna pregunta, duda, comentario. Listo, súper. Entonces, ahora vamos a ver exactamente qué es un tractario. Según la definición de Bill Williams, son cinco velas seguidas que me van a mostrar casi que un cambio, una terminación de una tendencia. Entonces, por ejemplo, una tendencia alcista va a tener tres velas alcistas y dos bajistas. Entonces, ahí nosotros podemos decir, ah, ok, es una fractalidad. Sin embargo, eso no... Eso generalmente, uno es para tendencias alcistas y dos para mercados accionarios. Recordamos que todos estos pensadores manejaron más desde el tema accionario. En Forex es un poquito más... es un poquito diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que usar mucho nuestro criterio. Entonces, cuando estamos hablando de ondas de Elliot, digamos que nosotros en este caso tenemos una tendencia bajista, ¿verdad? Y aquí tenemos un alcista. Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí una onda, retroceso, y otra onda, o botón impulso. Entonces, el impulso se va a definir como aquello, como aquel movimiento que va acompañado de la tendencia. Entonces, si nosotros vamos en una tendencia bajista, fíjense que esto es bajista y es bastante amplio. Es decir, está acompañado con velas de volumen grande, está acompañado por varias velas, y es amplio, tiene un movimiento amplio, volátil. Mientras que el retroceso va a ser un impulso menor que va en contra de la tendencia principal. Entonces, si nuestra tendencia principal en este caso es bajista, vamos a ver que en este caso el retroceso va a ser alcista, entonces va a ir en contra de esa tendencia principal, y fíjense que no tiene tanta volatilidad como este impulso que vemos acá, ni con tanto, con tanta volatilidad, ni con tanta cantidad de velas. Finalmente, vamos a decir que es un fractal. Básicamente, un fractal es la suma entre un impulso y un retroceso. Entonces, lo que vemos acá así, ese es un fractal. En el caso de una tendencia alcista, pues vamos a tener un impulso, fíjense que este es un impulso bastante alto hacia arriba, tenemos un retroceso y luego continúa con la tendencia principal. Entonces, el retroceso es el que va en contra, el impulso es el que va con la tendencia. Entonces, ya teniendo en cuenta que esa es la fractalidad, vamos a ver cómo funciona el MetaTrader. Entonces, en este caso tenemos el Eurodólar. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos insertar? Se me olvidó decirles cómo insertamos el Alligator. Entonces, bueno, voy a quitarlo para que veamos cómo ponerlo. Entonces, yo me voy acá y Bill Williams tiene un apartado pues para él aparte. ¿Por qué? Porque él hizo varios indicadores que podemos seguir usando hoy en día. Entonces, en el caso del Alligator es este. No sé por qué no salió acá. Entonces, fíjense, ahí ya está la programación ya automática. Las mandíbulas son 10, los dientes son 6, labios 3, desplazamientos. Ah, bueno, estas son las modificaciones que yo hice en algún momento, pero ustedes pueden ponerlas a los originales. Entonces, así se pone. Y para el caso del, tengo un segundo, para el caso de los fractales lo vamos a encontrar también allí. Entonces, indicadores, Bill Williams y fractales. Este indicador es más que todo visual, ¿sí? Comenzando, voy a comenzar diciendo eso, es más que todo visual, pero no nos podemos confiar al 100% de este indicador. ¿Por qué? Porque depende de la temporalidad en la que nosotros lo estemos viendo y pues como podamos nosotros identificar lo que está pasando realmente. Este es un indicador que se puede usar muchísimo con ondas de Elliot. Entonces, solo para recordar, para que lo tengan en cuenta, entonces, cuando nosotros hablamos de ondas de Elliot, vamos a encontrar el primer impulso, el segundo, el tercero, el cuarto, quinta onda, A, B, C. Entonces, claro, nosotros tenemos las ondas, pero, ¿cuáles son las características de esas ondas para que lo podamos aplicar ahorita? Entonces, el tercer impulso siempre va a ser el que más volatilidad y más largo va a ser, o sea, es el que más va a ser el más importante, por así decirlo. El tamaño del primero y del quinto va a ser más o menos parecido, ¿sí? Entonces, este tamaño de acá a acá y de acá a acá generalmente maneja las más proporciones, entonces, así es, también es una forma de identificar las ondas de Elliot que estemos mirando. Lo otro es que el A generalmente llega hasta la onda 4, o sea, el retroceso de la quinta que se convierte en la A, no es tan pequeña, sino más bien es un poco más grande y llega generalmente a niveles, bueno, aquí no me llegó el dibujo, pero generalmente llega a niveles del cuarto retroceso que sería el retroceso, del, de la onda 4 que sería el retroceso de la onda 3. y esta C digamos que está un poquito más arriba pero generalmente la C llega a recorrer más del 50% de todo este impulso al sistema. Para que lo tengan ahí en cuenta, ahorita que lo miremos. Entonces, bueno, ya que estamos examinando, digamos que la gráfica y pues ya nosotros vemos que efectivamente tenemos unos máximos y unos mínimos, los fractales me van a marcar máximos y mínimos. O sea, estas cositas grises que ustedes ven me van a marcar máximos y mínimos. Ahora, lo que yo tengo que comenzar a definir como trader es cuáles de esos me sirven según la operativa que yo estoy llevando. Entonces, porque puede que varios de estos no me sirvan porque pertenecen a temporalidades menores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es el euro dólar, está en diario, está en diario y fíjense que nosotros acá tenemos una tendencia al cista y luego tenemos un retroceso. Entonces, fíjense que se parecen mucho a las ondas de él, ¿verdad? Hay que comenzar a identificar cuáles son esos puntos en los cuales nosotros vamos a ver o identificar las ondas que estamos viendo. Entonces, fíjense que aquí comenzamos, bueno, aquí comienza la tendencia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un mínimo, máximo, este sería el primer impulso, luego tenemos un retroceso, hasta acá, hasta acá me funcionó, pero fíjense que no toqué este, fíjense que este mínimo yo no lo conté como si fuera un verdadero retroceso. Lo cierto es que, ¿cómo identifico eso? Probablemente sí sea un mínimo, pero en temporalidades menores, pero en este momento digamos que ese mínimo no me va a servir de nada. Entonces, yo voy a tener un máximo, impulso 1, un retroceso, que sería mi onda 2, luego yo tengo un impulso hasta acá, 3, luego tengo un retroceso, 4, y luego el quinto hasta acá. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que me salte este, me salte este, me salte este, este, este. ¿Por qué? Porque puede que sí me sirvan, pero no en este tipo de gráfico o en este tipo de análisis que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, recuerden, ¿se acuerdan de la parte de subdivisión de las ondas delio? ¿Tú les expliqué ahorita? Bueno, entonces aquí tenemos el primer fractal, alcista, retroceso, es la onda 1 y la 2. Ahora la 3, la 3 generalmente sí se compone de las 3, de las 5 primero, de las 5 primero ondas de Elliot. Entonces, fíjense, primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, segundo retroceso, finalmente, el último impulso. Entonces, básicamente estamos viendo una onda de Elliot formada dentro de una onda de Elliot. Entonces, aquí vamos a poder identificar fractal 1, en temporalidades mayores, fractal 2, en temporalidades mayores, fractal 3, en temporalidades mayores. Y en escala más pequeña, vamos a ver, un fractal, dos fractales, tres fractales. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder, pues debemos tener un criterio bastante fuerte y las definiciones tienen que ser bastante claras para que nosotros podamos usar este indicador. ¿Este indicador con qué lo podemos usar? Recordemos que como es tendencial, podemos apoyarnos de otro tipo de indicadores, ya sea de fuerza, de momentum, o por ejemplo, cíclico. En este caso, pues que les estoy diciendo como, oye, usa mucho ondas de Elliot porque funciona muy bien. Entonces, ahí nosotros vamos a poder decir, ah, que eso es un cíclico, funciona muy bien con este tipo de indicador. no sé si hasta ahí alguna pregunta, duda, comentar. no, ya nos dice que no, listo, súper. Entonces, bueno, creo que, creo que me adelanté mucho. Entonces, listo, si quieren, veamos un ejercicio. Por ejemplo, otro indicador con el que podemos usar esto es Fibonacci. Fíjense que todo esto reacciona muy bien ante los niveles de Fibonacci. Entonces, justamente nosotros estamos en una tendencia alcista. Entonces, recordemos cómo se, cómo se, cómo se, traza Fibonacci, se traza a izquierda a derecha desde el punto máximo hasta el punto mínimo. Y así nosotros vamos a poder identificar cuál es la tendencia principal. En este caso, la tendencia principal es claramente alcista, que en este momento se encuentra en un retroceso sobre el nivel 38. Pero fíjense que ya está volviendo como, pareciera que está fuera la onda, la onda B, ¿no? Probablemente esto vuelva, vuelva a caer en algún momento. Entonces, bueno, fíjense cómo nosotros vamos a poder encontrar que cada vez que hay, cada vez que estamos en un nivel, pues va a reaccionar muy bien. Fíjense que aquí nosotros, por ejemplo, en este caso, estamos trazando esto. En este caso, en la, en la, en el retroceso, en el segundo retroceso, que sería la onda 4, vemos cómo reacciona muy bien a este nivel. y cuando nosotros estamos hablando del, del impulso A, de las ondas de Elliot, llega exactamente hasta el retroceso que nosotros estábamos diciendo. Entonces, ahí se van cumpliendo las teorías que nosotros vamos viendo. Reacciona el precio y efectivamente se devuelve. veamos en el caso de la primera onda. Entonces, recordemos que en la primera onda nosotros vamos a poder determinar qué tanto impulso va a tener el siguiente impulso a partir del último que nosotros vimos. Entonces, por ejemplo, este es el primero y vemos que realmente el retroceso fue como muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esto funciona como un caucho. En la medida en que nosotros veamos que se devuelve más, el siguiente impulso va a tener un mayor, digamos, va a ser más amplio. Entonces, por ejemplo, si nosotros extendemos mucho la banda, pues probablemente va a llegar más lejos, pero si la extendemos poco, pues va a llegar, digamos, va a ser poco. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense que la onda 3 no tuvo mucho impulso. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos un retroceso bastante pequeño. Al final, ni siquiera alcanzó los niveles de 38. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos ver que efectivamente llega a niveles de, teniendo en cuenta el Fibonacci de la onda 1, vamos a ver que reacciona hasta el nivel 32 apenas. Este, perdón, ese no es 32, es menos 32. ¿Por qué? Pues porque, ah, bueno, digamos que nosotros le podemos agregar, perdón, nosotros le podemos agregar más niveles a nuestro Fibonacci. Entonces, es bueno que nosotros pongamos niveles adicionales que son básicamente poner los niveles que ya tenemos, pero pues al revés. Entonces, fíjense cómo llegó apenas al 38 y el impulso, fíjense que ni siquiera llega al 50, apenas llega al 32. Reacción y ahí nosotros tenemos nuestra cuarta onda de él. Entonces, otro indicador que nosotros podemos usar con fractales de Bill Williams es Fibonacci. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que les gustaría ver. Sí. listo, súper, pues igual si tienen alguna duda, pregunta, nosotros somos el distrito financiero, Somos una academia de trading, realizamos cursos, newsletter, tutoriales, servicios sobre asesorías, clases personalizadas y nos pueden encontrar en estas redes sociales. De pronto, ah, bueno, este video va a quedar grabado para, tanto para FX Street como para Distrito Financiero. Muchas gracias por asistir.